Nika, Italian Beauty Excellence, está orgullosa de presentar un método extraordinario que aumenta la duración de los tratamientos Fair Seal Therapy y Discipline y reestructura en profundidad el cabello para un efecto liso y sin encrespamiento por más tiempo. El primer paso es el lavado. Lavar el cabello con el shampoo Mostur Look. Aclararlo y secarlo con una toalla dejándolo húmedo. Desenredad con el peine Big Comfort. El segundo paso es la aplicación. Dividid el cabello en cuatro secciones. Aplicad la mascarilla en Ainsert con una paletina partiendo de la nuca a una distancia de 6 milímetros de la raíz. Masajear con mucho cuidado todo el cabello y distribuir la mascarilla en Ainsert con el peine Big Comfort. Dejad actuar entre 10 y 15 minutos debajo de un casco secador. Aclarad y proceded con el secado final realizando el peinado deseado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!